Ya sabe, hoy es martes, es martes de Jobot, y está aquí Javier Murillo para analizar el comportamiento de los candidatos en redes sociales. Buenas noches, Javier. Buenas noches, María. A ver, vamos a ver qué está pasando justo antes de que sea el próximo debate. Esta semana, las casas de campaña se están preparando, sobre todo las áreas de redes sociales, para lo que será el próximo debate. Vamos a ver qué está pasando. La conversación sigue aumentando. Esto es en esta ocasión propiciado. ¿Por qué? Propiciado porque los tres principales candidatos fueron a programas de televisión. Fueron a tercer grado, fueron a Milenio y fueron a TV Azteca. Ahora vamos a ver cómo se movió esto en relación a esos programas. 28 millones de usuarios participaron esta semana. 17.7 millones de mensajes. Esto es 17.7 millones de mensajes en las redes sociales, que llegaron a 89 millones de personas. No solo en México, ya está rebasando la campaña a México. Empieza a ir a otros lugares. Aquí hay un fenómeno que no se había visto desde hace varias semanas. Vemos aquí este rojo que se ve por encima del rojo oscuro. Es José Antonio Mead. Por primera semana ha subido algunos días. No quiere decir que en el resumen y en el volumen le ha ganado a López Obrador. Pero aquí también se ve que le gana. Vamos a ver ahora cómo van. ¿Se acuerdan que la semana pasada Andrés Manuel López Obrador tenía el 56% de las personas hablando de él? Bueno, pues ahora baja el 41%. Esto es propiciado porque José Antonio Mead fue a dos programas de televisión. O sea, los medios tradicionales siguen aumentando la discusión y siguen llevando el mensaje a toda la población de México. 35% MID. La semana pasada estaba en un 18%. Llega hoy a 35%. El que no sube, subió un poco contra la semana anterior, es Anaya, 12%. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? Si también estuvo en programas Anaya. Exactamente. Ese es el punto. Lo que sucede es que se están moviendo más. La gente que apoya a AMLO o ataca a AMLO, que son las dos, y la gente que apoya o ataca a MID. Anaya casi no lo están presionando. Por ejemplo, vamos a ver aquí algo muy interesante. Vamos a concentrarnos en este número. 13.2 millones de personas que se relacionan con Andrés Manuel López Obrador. Ahora vamos a ver qué pasa con Anaya. Solo dos millones de personas. Ahí está el punto. Los panistas no están moviendo a la gente en las redes sociales. A lo mejor sí traen intención de voto en las encuestas y en lo que está sucediendo, en todas las encuestas que han salido esta semana, pero no están moviendo personas en redes sociales. Vamos a ver ahora a José Antonio Mith. 10.6 millones de personas. La semana pasada sí estaba muy bajo. Ahora, vamos a ver algo que es muy interesante. El bronco cayó. La semana pasada traía el 9%. Esta semana ya solo trae el 3%. Y ahora vamos a ver, contra la historia, vean la tendencia. Está aumentando la discusión. No sabemos a dónde va a llegar con el debate. Este es el debate anterior. Estos fueron los candidatos en los programas de televisión, tercer grado azteca y milenio. Vean, Anaya solo subió un poco, pero aquí la pelea se dio entre AMLO y José Antonio Mith. Ahora, la mayor parte de la gente ya no está atacando a AMLO. O sea, AMLO esta semana, a reserva de haber ido a los programas, ya no recibió tantos ataques. O sea, aumentaron los tweets o los Facebook posts informativos más allá de los ataques. Por eso, veamos cómo la temperatura bajó. Estamos en batallas aisladas. La semana anterior y la semana del debate estábamos en la guerra sin cuartel, casi llegando a todos contra todos. Ahora estamos en batallas aisladas. Lo que va a ser más interesante es, vamos a ver, quién ataca a quién y si eso se refleja en las redes sociales en el próximo debate. A lo mejor eso cambia la semana que viene, Javier. Puede ser. Como resultado de la discusión por la reforma educativa. Es al menos lo que se espera. Y el debate. Exactamente. Muchas gracias, Javier. Gracias. Nos vemos el domingo. Sí, nos vemos el domingo.